Las voces de las víctimas son fundamentales para el gobierno. El punto que empezaremos a discutir en La Habana tendrá como base lo que digan las víctimas. No vamos a negociar sus derechos. Estamos listos para escucharlas. Participen. La paz es posible. Preparémonos para la paz. Gobierno de Colombia. ¡Gracias!